Música Pero en vez de que sea este, digamos, de esta parte, eso va a ser esta parte que con este engrane. Este engrane va a encazar ahí, en el diente de allá, porque lo otro es hacer varios sistemas. Entonces encaje el engrane para que tenga la misma fuerza. Aquí porque esta cosa no se mueve, y el otro es el gran lugar.